y qué onda plebes que andan haciendo este vídeo de vida haber iniciado como desde hace hace cuatro horas hoy pero por algún motivo me quedé dormido y pues se me olvidó pero este nuevo videito estaba pensando seriamente en hacer un intro o sea un intro para el canal no sé cómo decirlo o sea un intro x pero igual y no y me da hueva porque lo tengo que hacer yo güey o sea nadie me edita los vídeos tú crees yo los edito solo se nota no si es que llego a crear uno lo van a ver y si no pues van a quedar sin intro por un largo tiempo que les traigo hoy pues güey no sé si en los últimos cinco vídeos o no sé cuántos he subido últimamente se estén enterando de que yo estudio artes visuales antes le llamaban artes plásticas y creo que más o menos esta carrera en otros países podría tomarse como bellas artes no estoy seguro pero es muy similar porque no es diseño gráfico ni tampoco es artes escénicas ni canto ni nada de eso es pintura escultura dibujo grabado sí creo que dan materias de vídeo arte después pero es más concentrado a las artes clásicas no a las técnicas clásicas y lo que yo estudio es eso artes visuales o en otros países como se diría más semejantemente bellas artes claramente pues ustedes no pueden ver la mesa que está acá o en la típica mesa web o sea la mesa común que ven en todos los vídeos que está atrás de mí cuando estaba sentado pero que ahora grabó los vídeos de pie pues esa mesa está llena de trabajos realmente me faltan dos que es un dibujo y una escultura pero igual y si ahorita me pongan las pilas también los muestro pero vamos a darlo con todo esto son mis trabajos en el primer semestre de artes a ver si les gusta hay cosas horribles hay cosas realmente asquerosas wey pero como que con el tiempo si sentí la mejor o sea la constancia wey y la maña de la que tanto les hablé en vídeos pasados si rindió frutos y veo una constante y progresiva mejora en no sé cómo decirlo para sentirme bien y que al verlos no me dé asco pero si la neta siendo sinceros si veo que he mejorado con el tiempo con qué materia empiezo wey vamos a empezar con el taller de dibujo lana no me empiecen a estar fregando wey de que sketchbook tour porque el sketchbook no lo he tocado en cuatro meses pues bueno empezamos con el primer dibujo wey es este jarron asqueroso van a ver muchos jarrones en esta materia bastantes y botellas y todo lo demás este es el primero wey la neta a ver para ponerles en contexto como hacíamos esto les voy a mostrar la carta mágica de las cosas el rollo mágico de todo esto era que pues con una imagen o una foto nosotros pues trazamos las líneas y que tomáramos medidas con el lápiz y que proporcionalmente eso después lo pasáramos al papel que más o menos no sé si se observan las líneas que hay ahí bueno pues es la manera en la que nos enseñaron nos aclararon en un principio que no usáramos la imagen a tamaño real que de preferencia lo hiciéramos con imágenes a tamaño mini de hecho creo que en uno de los pseudo blogs que subí se ve cómo estoy haciendo este si mal no recuerdo y pues así con todas las demás imágenes wey que teníamos que trazar las líneas en la imagen en chico y aumentar ese dibujo o ese tamaño de imagen en el papel una vez dada la introducción pues le seguimos este es el primero no están perfectos o sea tiene un chingo de errores según lo que me dijo mi profe wey no sabes la chinga creo que este no lo grabé no no lo grabé no sabes la chinga wey que es hacer esta madre o sea esta curva es una putiza word out es el que me dieron dibujar en el vídeo otro más este era más o menos complicado porque ya no se empezaron a meter de dos objetos entonces ya el ancho general de mi imagen no era ahí primero este y después este no wey era el ancho de las dos formas o sea de las dos figuras de las dos figuras para que pudieras encuadrar bien imagen en la hoja porque era un desmadre wey la neta o sea la chingada wey ajos wey me caga el ajo o sea la cebolla y el ajo son cosas que odio a veces wey en salsa son muy buenos si no eres mexicano no sé si me logras entender wey pero imaginas yo odiar los ajos wey y tener que dibujar ajos ok ya a partir de aquí los primeros que les mencioné fueron solamente lápiz sobre papel pero nos dedicamos únicamente a dibujar la silueta y hacer calidad de línea es decir que con el grosor de la línea o la opacidad de la línea como le quieras decir determinar qué objeto estaba en primer plano en segundo plano y nada nada todo lo demás pues ya después de hacer eso y durante una tortura de bastantes meses nos pedían estas cosas que son los famosos degradados wey con lápices de grafito no sabes lo que sufrí wey creo que creo que este es el final el que ya me dieron por bueno wey brilla un putal porque te he hecho con grafito más de menos que se observa wey sufrí sufrí para el final eso es efectivo porque te ayuda a determinar más o menos cómo colocar las sombras en el dibujo todo esto no 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 quiero que digan ay wey te salió hermoso esta no no wey porque tiene un chingo de errores pero adivina quién le valió verga y así lo dejó a mí esto también es lápiz de grafito sobre papel este este fue un tortuoso momento porque ese puto jarrón ya lo habíamos dibujado antes y como han de imaginarse no nos dejaron reutilizar la imagen ven es este es el mismo wey pues imagínate el estrés de dibujar lo mismo pero aparte te tiene que quedar un poquito mejor por las putas sombras wey tormento total este también fue con lápiz de grafito sobre papel marquilla y a partir de aquí sólo hicimos un trabajo en estilógrafo la neta no sé por qué pero sólo alcanzamos a ser uno y nos lo dejaron en las vacaciones o sea lo iniciamos antes de clases en las vacaciones se supone que tenemos que continuarlo en diciembre y cuando regresamos solamente le dedicamos porque una o dos clases y es este la neta me quedó en el asco pero se hace lo que se puede no a partir de aquí nos ponemos clásicas porque manejamos el carboncillo a mí no me gusta nada de lo que hago es todo lo que hicimos con carboncillo solo hicimos dos con carboncillo y pensé que había sido más solamente hicimos pues dos wey con carboncillo y ahí llega todo la neta no no hay más del taller de dibujo básico este blog es grande porque a don pendejo no sé a ver contexto en los propeléuticos de la carrera nos pidieron un blog mediano de papel marquilla este es un blog chico no me quiero imaginar cómo está el puto blog grande el caso es que solamente lo usamos una vez literal y wey creo que hice con el primer trabajo de arte aquí está wey o sea si noto un progreso en mi dibujo después de ver lo que hice en el parpeútico wey o sea después de ver esta abominación si veo el progreso wey entonces no me quejo la neta profe si algún día mi profe dibujo llega a ver esto wey gracias porque la neta si mejoré wey dibujaba y un culero todavía lo sigo haciendo pero menos culero que antes el dibujo geométrico yo le llamaría wey dibujo técnico porque prácticamente es casi lo mismo o sea hicimos elipses con instrucciones la espiral áurea que alguien me pidió un vídeo de esto sobre la proporción áurea la neta tiene una sección exclusiva en temas de composición cuando se habla de la estructura de los cuadros y de las pinturas y todo eso pero para después no me siento preparado para hacer esas cosas hicimos redes modulares y todo ese desmadre y cenefas y bueno un chingo de cosas la neta creo que es una materia en la que menos hicimos cosas dibujar mi casa a escala wey me sentí arquitecto o sea una compañera mi jefa del grupo brianda saludos wey te quiero mucho es arquitecta y no me dijo a tiempo wey de todas las casas tienen medidas estandarizadas entonces yo estaba arriesgando mi vida midiendo con la pinche cinta métrica wey cuánto medía de alto mi casa de largo y todas esas partes y al final la arriesgada de vida valió la pena porque pues aquí está mi casa wey escala dibujada con escalímetro y abajo la casa de mi abuela en cosala que pues mi puta madre se parece pero era un croquis a mano alzada a lápiz y pues mira no se tenía que hacer con medidas te imaginas que me tenía que ir a esta cosala wey a medir la casa chinga tu madre no después de esto hay un dibujo pendiente tengo que dibujar algo con formas geométricas no lo he hecho pero en estos días no voy a hacer les voy a mostrar los trabajos de pintura en pintura tuvimos etapas tuvimos eras pictóricas o sea primero iniciamos con gis después lo hicimos con acrílico no tocamos el óleo yo quería tocar el óleo y me adelanté uno de los trabajos que les voy a mostrar es está hecho al óleo y yo dije bueno no 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 yo no puedo esperar un año a que me introduzcan al óleo yo lo ocupo manejar ya porque me encanta el óleo o sea mi primo y estudio artes lo vi manejando el óleo y conozco personas que pintan al óleo y me encantaba entonces dije no 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 yo no puedo esperar vamos con los trabajos ajís a ver otra vez contexto estos trabajos los primeros ajís dan lástima te vas a ver por qué me dan vergüenza chécate este es el primero güey y tiene un manchón aquí de no me acuerdo por qué pero mira de seguro es mi dedo no 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 hay mucho más que decir no da lástima cállate el siguiente también da lástima es este de aquí a ver güey no les puse fecha si esta lo hice el 9 de octubre güey del 2020 ya después no les puse fecha no sé por qué y de ahí como que tuve una etapa de florecimiento y germinación máxima porque ahí sí hice dos que me encantaron o que por lo menos me gustaban más que los anteriores que es este o sea no les he explicado los primeros dos que vieron son trabajos ajís pero únicamente tenías que dar las sombras las luces y los tonos medios con un colorza con una barra del gis aquí ya tenías que meter tres colores uno para la sombra uno para el tono medio y las luces podías darle un color diferente o blanco y pues como claro como se los han de imaginar el blanco más puro pues es el de la hoja entonces se supone que el lugar donde está más brilloso blanco más puro es donde está el color de la hoja de papel marquilla este es el siguiente aquí está y de ahí nos fuimos tipo naturistas güey éramos la nutriza éramos naturibida aquí cállate nos pusimos en modo ecológicos güey hicimos unas peras la neta no me gustan nada güey cuando las terminé no las quise volver a voltear a ver porque no no me gustaron para nada y de ahí le dimos duro con las manzanas unas de estas manzanos también las vieron en un pseudo blog entonces creo que no van a ser tan nuevas para ustedes no recuerdo si fueron estas tampoco me gustan después nos dejó el profesor algo que debíamos de tener en práctica pero pues hashtag pandemia modelos en vivo de frutas una con luz natural o sea aprovechando la luz del día y otra con luz artificial en la noche esta fue la de luz natural que es una papaya hay otro trasfondo con una puta papaya que ahorita lo van a ver una papaya con luz natural tampoco me gusta después como que el profe de pintura y el de el taller de dibujo hicieron team y también se puso intenso y nos dejó jarrones güey esta es una de las pinturas que hicimos a jarrones esta es la imagen esta es la imagen aquí está de hecho aplicaba lo que aprendí en taller de dibujo con el lápiz y todo eso y ya que lo encuadraba y lo hacía bien aquí en el papel pues ya me iba con el gis de lleno a darle este me gusta más o menos bien no creas que me llama tanto la atención el último trabajo que hicimos de jarrones pues fue este güey soy muy huevón muy 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 huevón y no le hice el fondo y pues salió esta abominación que como pueden suponer tampoco me gusta no para nada después hicimos una serie no sé si creo que sí dijo el profe de zapatos así es zapatos tenis y aquí van las pinturas estas me gustan un poquito más más o menos lógicamente están todos chuecos güey o sea y la que más me gusta de todos es esta o sea esta me gusta mucho de hecho podría quedarme con esta güey podría quedarme digo me quedo con esa no son mis trabajos pero digo si tuviera que elegir cual destruir no destruiría esa después nos fuimos a muerte con el acrílico uy eso está pesado estos no son bastidores son cartones entelados por lo tanto no crean que aquí hice cuadros grandiosos se acuerdan del trasfondo de las papayas pues mira bueno me equivoco no 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 antes que de hacer todo eso hicimos escalas cromáticas primero una normal todo esto hecho con colores primarios blanco y negro o sea disminuyendo el valor del tono y aumentándolo voy a grabar un vídeo explicando que es matiz tono saturación valor opacidad porque la gente los usa erróneamente güey o sea no no es lo mismo hablar de tono que de matiz no se relacionan pero no son la misma cosa ni tampoco hablar de saturación y valor no 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 es lo mismo entonces o podrían relacionarse en cierto punto pero en su totalidad no son sinónimos no se habla de lo mismo esto lo hicimos iluminando los colores utilizando pues ya el azul el rojo el amarillo para crear toda la escala cromática de aquí y pues aumentando su valor con blanco y disminuyendo lo con ellos aumentando su luminosidad o su oscuridad y después hicimos mezclas con colores complementarios para obtener todos los quebrados y de ahí agregarlos blanco para obtener grises que eso es lo que se ve aquí esta la neta no me salió bien güey o sea aquí estoy seguro que hay colores que no deberían de ir entonces estas dos no son fidedignas las hice pero no las usaba como guía porque dije güey no no se me hace muy lógico que este color esté más claro que el anterior si debería estar más oscuro entonces no 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 estas no fueron de mucha ayuda oye la madre ok primer cuadro trauma total papaya se recuerden que les dije que soy un huevón pues en efecto güey en esta me dio una hueva hacer la tela del fondo no la quise hacer únicamente le dediqué tiempo a las putas papayas o sea si la ves de lejos y como que entre cierra los ojos ves más o menos el fondo pero no está tan implícito bueno pues es el primer cuadro o acrílico que hicimos también nos pusimos intensas de nuevo con las copas las botellas los libros y todo esto y hicimos este que como pueden ver medio hueva hacer la tela y la dije así lo que más le eche ganas güey y fue al fondo pero sabes por qué fue una putiza porque la sé el acrílico porque el acrílico seca muy rápido güey entonces no puedes hacer degradados eficaces en el acrílico si te detienes un minuto a pensarlo güey o sea lo tienes que planificar bien y hacerlo en el momento porque sé que en putiza y estando seco no lo puedes combinar con tu color o sea no se puede degradar aquí y aparte esta madre como que chupa la humedad del acrílico es un desastre güey la neta por eso me gusta el óleo pero pues se hizo lo que se pudo con el fondo y con la tela y todo lo demás entonces pues aquí está y lo último que teníamos que hacer con los acrílicos es una propuesta de bodegón yo la neta acá entre nos yo no entiendo a la gente que se va con un pincel del cero 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 lamiendo un lienzo por qué porque quitas la expresión de tu pincelada o sea por qué güey eso es tema para otro vídeo pero a mí no me gusta relamar el lienzo con un pincel y por eso esos no me gustaron entonces mi propuesta la quería hacer tipo grandes maestros de la pintura del arte güey que es sargent sorolla resendi solana todos ellos güey y pues lógicamente no lo logré güey pero hice mi mayor esfuerzo y pinte a mi gato creo que ya está dormido está mi gato y todo está hecho a base de pinceladas me la quise dar de plástica güey e intenté hacer el pastel pero se me olvidó que es acrílico y por lo tanto los empastes se ven culerísimos güey o sea se deshidrató esa madre se secó y se ve súper mal el empaste pero si lo miras con un poquito de distancia güey pues igual y ya no voy a tener al gato güey para que vean que así está de disco esperense esperense aquí está lo acabo de levantar a ver güey salud güey así es el gato nunca está de humor pero aquí está la pintura de mi gato güey así es el gato y i y y y y